Este proyecto es algo importante, es una herramienta fundamental que garantiza fondos a la Municipalidad de Rawson para poder llevar adelante las diferentes obras que tiene planificada. Estos fondos van a derivar de lo que resulta de la venta de tierras fiscales de la Municipalidad de Rawson. Para ello, la ordenanza establece la creación de una cuenta especial a la cual van a ir derivados esos fondos y también se crea una comisión por la cual los concejales van a tener representación dentro de la misma para poder ir haciendo un monitoreo y una evaluación de cómo se van ejecutando esos fondos. Con esto, fondos que se van a recaudar, que son fondos millonarios, son importantes, en este presupuesto está establecido 13 millones en venta de activos fijos de tierras fiscales. Tienen que ser exclusivamente utilizados para la inversión en bienes de capital. Y está prohibida la utilización, incluso así lo marca la ley, estamos adheridos desde el año 2005, la utilización de esos fondos para cubrir gastos corrientes. Gracias por ver el video.